hola amigos como todos nos da el 82 por un capítulo de nuestra serie play football vamos a hacer un pequeño resumen también se daba como dije se metían los partidos luego van están diciendo cambiar los lanzadores está lo ya normal que ganará bien y bueno entró tarde pero bueno así ha sido como decía nuestro amigo ganaba miami pues si ha ganado 50 despedido 40 está ganado 50 así hemos perdido 5.300 bonitas baltimore también ha perdido contra colorado así que también hemos perdido otras seis bonitas y menos mal que toronto ha ganado de nuevo contra san diego padres y aquí nos ha salvado un poquito de las moneditas y bueno tenemos aquí seis mil que son las que tenemos ahora mismo como quien dice 8.180 que vamos a que te open ya te conseguía luego pendientes pues tenemos bastantes tenemos aquí 15 mil moneditas que son los partidos de tenis que dijimos ayer que vamos a apostar uno que empieza dentro de 26 minutos entre sam kerry y david goffin otro dentro de tres horas entre balacos tricoba y ben william a ver si gana william y otro grigor dimitrov contra denis apó a volat que bueno que juega dentro de 8 horas que éste se ha retrasado un poquito y juega más esta noche a la 1 y 50 así que este le tenemos pendiente así que bueno eso ya le dijimos ayer por las que pase con según las monedas que tengamos lo que vamos a apostar para esta noche la verdad es que por la madrugada es cuando más eventos hay más eventos interesantes y bueno el primero que vamos a apostar a jugar porque será madrid es el primer partido amistoso tenemos aquí voy a apostar solo dos mil moneditas pues no merece la pena puede pasar cualquier cosa pero yo creo que va a haber un empate de la madrid-pais saint germain el país en el medio juego alguno está un poquito más rodado el primer partido de temporada va a jugar dos mil moneditas a un empate solamente nos dan bastantes así que bueno primer partido luego está el de otro partido de tenis entre mirjana vamos a buscarlo todos tenis y se juega la una y media de la madrugada el cual es está aquí aquí me equivocamos 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 mi jana lucía aquí si este es mi jana lucía baroni contra el elige kerber bueno la jugadora baron y ranking de 55 mientras que el ranking número 2 a ver vamos a apostar todas a kerber muy muy favorita así que nos va a gustar las 6.180 que tenemos jugar tampoco nos dan tantas son 2.000 son 1.32 yo creo que es una apuesta bastante segura y que más pues bueno pues luego tenemos pendiente el partido de tenis como digo que se ha debido retrasar que se juega a la una 50 entre grigor y están apostadas entre grigor dimitrov y denis apagó a sapovalop se paga uno con 20 ya tenemos apostadas 5.000 moneditas que dije en el vídeo de ayer y que más pues esta noche pues se juegan la verdad es que partidos interesantes sólo que bueno como son amistosos están en la pretemporada y tal puede pasar cualquier cosa pero son partidos que estarían muy muy interesantes y se tuvieran de champions serían bestiales primero bayern de munich contra el milán que se juega a las tres y media de la mañana vamos a ver si encontramos aquí está se paga la victoria del bayern 1 con 44 dan como favorito ante el milán a las que yo también así que así me dan moneditas y aquí apostaremos por menos 5.000 moneditas y otro partido interesante que se voy a dar en la premia entre el chelsea y liverpool más de lo mismo se paga 2 con 12 la victoria del chelsea a 2 con 28 la victoria del liverpool y aquí voy a apostar a la victoria del chelsea igual que la otra del bayern así que cuando me dan moneditas estos dos son los eventos que apostar para mañana el del bayern la victoria del bayern la victoria del chelsea luego a lo largo del día pues bueno iré mirando a ver qué eventos van saliendo qué partidos de tenis van saliendo pues la verdad es que hay poquita cosa eso mañana por la tarde poco poco así que bueno iré echando un ojillo a ver los eventos que van saliendo y bueno pues todo lo que os cuento para mañana mañana jueves y el viernes complicado que pueda subir vídeo pero sólo estoy de nuevo aquí con vosotros iré apostando iré intentando dejar un comentario siempre cuando tenga cobertura y os iré informando así que como siempre espero que os haya gustado si es así dar al like suscribiros y nos vemos de nuevo mañana en este caso el sábado un saludo y muchas muchas gracias y y